Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de un padecimiento que se ha vuelto común. Leptospirosis. ¿Sí? Así se llama. Leptospirosis. Es una infección bacteriana. Se ha causado por bacterias. Y es un mal causado por las ratas. O sea, el vector es la rata. En las ciudades, en las zonas urbanas. Quizás en zonas rurales, pues, sean otro tipo de horredores también. Sin embargo, en la ciudad, pues, sí, se atribuye a las ratas la leptospirosis. Hay que conocerla. Hay que saber acerca de ella para poderla combatir eficientemente. Bueno, los datos que hay, pues, antiguos. Podemos referirnos a un libro clásico escrito por Hans Cicer, allá por 1934, que se titula Ratas Piojos y la historia. La rata negra llegó desde el este a Europa entre los años 400 y 1000 antes de Cristo. Bueno, se extendió rápidamente por todo el continente, el viejo continente. Viene América con el descubrimiento. También llegó a la rata. Y en su conquista, fue más rápida que los españoles. Llegaron antes que ellos, a todas partes, las ratas. Sí, hundieron rapidísimo por todo el territorio, por todo, por lo que antes era Mesoamérica, ¿no? Sí, avanzó más rápido. Sin duda que son compañeras no deseadas del hombre. Su vista, en la mayoría de las personas, produce cierta repulsión, cierto miedo. También, no hay que confrontarlas porque son feroces, muerden y transmiten numerosas enfermedades. Bueno, sé que también hay algunas bien cuidadas que son mascotas, ¿no? Sin embargo, pues, hay que tener cuidado para evitar que se liberen, ¿no? Cuando ya no nos parecen graciosas, primero, pues, se compran, no sé, como juguetitos para mascotitas y ya después que vemos su apariencia poco grata para algunas personas, pues, las abandonan por ahí, donde pueden. Pero hay que tener mucho cuidado, porque realmente quizás no lo sabía, pero una pareja de ratas puede crear una colonia de aproximadamente dos mil al año. Por eso hay que pensar bien antes de adquirir un roedor como mascota, porque pues de dos podemos nosotros encontrarnos con que ya hay dos mil al año. Entonces, sí, sí, si es vector de enfermedades, sí, hay que ver cuáles, vamos a analizarlo. Por lo pronto de esta, ¿no? Leptospirosis se llama. Entonces hay que tener muchísimo cuidado Compiten con el hombre por alimento Son enormes las pellas producidas por La presencia de ratas Especialmente en el mundo pobre que trata de almacenar sus magras cosechas de granos Los encontramos con esta sorpresa Se estima que estos roedores son responsables de agotar Una quinta parte del suministro mundial de alimentos cada año Una quinta parte Ya no llega A las mesas Sencillamente antes de llegar Los roedores ya mermaron En un 20% todo lo que había de alimentos Entonces hay que evitar que haya Desperdicio de alimentos Ahí donde hay desperdicio de alimentos Ahí hay ratas Ahí están No las quiero satanizar desde luego Estoy platicando De tal manera que se comprenda bien el tema Son portadoras de numerosas bacterias Si Digamos que hasta en sus riñones No Excretan Por la orina numerosas bacterias Y como son territoriales Pues van marcando Sus límites Van orinando Así es como marcan sus Territorios Orinando ¿No? Con la orina Entonces pues numerosas bacterias y virus Son las que Van dejando ahí en su orina Y bueno Virus y bacterias se transmiten al hombre La mayor parte de ellos Bueno de este tipo de gérmenes Enferman al hombre Y curiosamente no le producen daño a la rata Por lo tanto es un vector bastante constante Porque ella misma no se enferma Pero sin embargo sí Enferman al hombre La rata es De hábitos nocturnos De modo que si vemos una rata en el día Significa que como promedio en el lugar Donde vimos esa rata Por lo menos hay 20 ratas más Pero ocultas Decimos Son vectores Vector quiere decir que transmite Que porta Son vectores de Bueno Peste bubónica Como Del tifus De la enfermedad de Chagas Y muchas más Además Contamina los alimentos Y por ello Producen otro tipo de enfermedades Estamos platicando el día de hoy De la Leptospirosis Pero también Shigelosis Salmonellosis Bueno Diversos enterovirus O sea son portadores De virus y de bacterias A ella no le enferman Puntualizamos Al hombre si La leptospirosis Es más conocida Y la más frecuente Pero también Es la menos Diagnosticada Exactamente Las ratas infectadas Transportan La leptospirosis En sus riñones Acuérdense Que es una bacteria Y desde ahí Cada vez que orinan Contaminan Con la bacteria Lo que está A su alrededor Si Generalmente Hay en bodegas Es más Mucha gente Enferma Porque No sé Los refrescos De lata Por ejemplo Andan en los almacenes Marcando territorio Las ratas Se orinan arriba De Las latas De los refrescos O Es lo más común En los refrescos Pero también En todas las demás Laterías Por eso es que Antes de abrir Una lata Hay que lavarla Con suficiente Agua y jabón Cuando andamos En la calle Y pedimos Un Refresco Bueno No más Lo destapamos Y Lo ingerimos Pero no nos fijamos Que pudo haber Orinado una rata Ahí Donde Estamos Destapando De la parte Donde estamos Destapando El refresco Y es así Como en la ciudad Se toma contacto Con la Leptospirosis Bueno Con la Leptospira Que es la bacteria Y ya estamos Infectados Se llama Leptospira Es el género Leptospira Entonces Pues De esa manera Nos infectamos De los animales Al hombre Eso lo convierte En algunas regiones En zoonosis ¿Verdad? Porque ya A través De estos vectores Los animales Pues nos enfermamos Con esta infección La Leptospirosis Entonces Pues sí Ya quedó claro ¿No? De que Tenemos que Estar al pendiente A veces Vemos todo Muy higienizado ¿No? Lugares Donde Vamos a comprar Se nos parecen Buenos Pero bueno Hay que tomar En cuenta De que Las ratas Hasta los almacenes Más herméticos Penetran Imagínense Penetran Por la tasa Del sanitario Nadan Bastante Bien Son muy Eficientes Para nadar A través De las tuberías Salen Por las Coladeras Salen Por los Sanitarios Salen Por donde Quiera Entonces No hay Almacén Que esté A salvo De ser Invadido Por estos Roedores Las ratas Y luego La gente Que trabaja Pues en Contacto Con los Animales Como son Los médicos Veterinarios Las personas Que cuidan De por sí Animales La gente Que practica Actividades Acuáticas Esa es otra ¿No? Que andamos En el campo Y Pues ya Tristemente Arroyos Y ríos Están contaminados La gente Que practica Kayak Que Anda En Canoa O nadando En aguas dulces Pensamos que Pues está limpia ¿No? Pero hay vertederos Hay escurrideros En donde Se diluye La orina De rata De otros Roedores También Y pues Hacemos un buche De agua Y ya se Penetró O a través De una herida De una Raspadura Una pequeña Lesión O a través De la piel Que está Digamos Remojada Y por lo tanto Cuando está muy Remojada la piel Pues penetra La bacteria ¿Eh? Sí Porque está Digamos Con los poros Abiertos La persona Entonces penetra Bien la bacteria Hay que ver ¿No? Cómo detectar El padecimiento Cuáles son Los síntomas Y signos Se presenta Casi siempre Un cuadro Ectérico Muy severo O sea La piel Adquiere una tonalidad Amarilla La leptospirosis Presenta Típicamente O se presenta Típicamente En dos formas Esta que menciono La forma Ectérica Es la más Severa De la infección Y se dice Que depende Del serobar Infectante Como signos Puede haber Irritación De la conjuntiva Ojo Rigidez De la nuca Tristemente También puede haber Insuficiencia Renal O sea Que se paralicen Los riñones Y que no funcionen Puede haber Insuficiencia Cardíaca También Afecta Al corazón La ictericia Ya sabemos Que se pone Amarillenta La piel Y la parte Blanca De los ojos Sin embargo También puede haber Hemorragias Intestinales O incluso Puede haber Hemorragias Pulmonares Por lo tanto La persona Presenta dificultad Para respirar Presenta también Fiebre Es una infección También hay La forma Anictérica O sea No hay Eso de Ponerse amarillo Entonces aparece Con otros signos Como por ejemplo Fiebre Dolores de cabeza Escalofríos La persona Queda postrada Dolores musculares Generalmente En la zona Lumbar Entonces En esto se reconoce ¿No? O sea La parte baja De la espalda Hay dolor muscular En las pantorrillas Como si hubiéramos Caminado Muchos kilómetros También se presentan Náuseas Vómito Dolor abdominal Diarrea Duelen los ojos Hay agrandamiento Del hígado O sea Que sí Definitivamente Es muy severo Ese tipo De padecimiento Y ya vimos Cómo es Que la persona Adquiere la infección Falta de higiene Diríamos ¿No? Entonces Si hay que Tener en cuenta Que en algunos lugares Pues utiliza Un agua Que No garantiza ¿No? Porque si Decíamos Incluso La rata Es una Muy buena Nadadora A veces Caen a las cisternas En fin A los tinacos A los Varias partes ¿No? No se trata De ser alarmistas Pero sin embargo Si hay que tener cuidado Dejar Todas las fuentes De agua Debidamente Pues Con candado ¿No? Selladitas Para que no entren Las ratas O a la casa A veces En la noche Escuchamos Ríos extraños Y se resulta Que Entra Una rata A hurgar En la basura En los alimentos Que tenemos En la despensa Son muy hábiles Pero van dejando Su orina Acuérdense En la orina Es donde tienen La presencia De bacterias Que hayas No las enferma Pero que a nosotros Si Virus También tienen Si hay que tener Mucho cuidado Entonces En la primera fase Ya vimos ¿No? Dolores de cabeza Dolores musculares Dolores en los ojos Acompañados De luces brillantes Luego sigue El escalofrío La fiebre Siempre mantenemos Un color rojizo En los ojos Cuando tenemos El padecimiento Esa es la primera fase Luego sigue la segunda Aparentemente Ya mejoramos Entre cinco Y nueve días Ya Decimos Ya estoy mejor Pero sin embargo Comienza la segunda fase Después de que El paciente Tiene algunos Algunos días Sintiéndose bien Es el mismo Padecimiento Entonces Aparece fiebre Endurecimiento Del cuello Algo conocido En el agua Popular Como Tengo el cuello Duro Tengo el cuello Tieso Algunos pacientes Van a desarrollar Una inflamación Seria De los nervios De los ojos Que viene En el cerebro Entre otros Nervios Se afecta también La columna vertebral Eso llama Meningitis Bueno Así empiezan Muchos dolores Incluso dolor En la parte superior Del abdomen Bueno Bueno vamos a tener Que atender Este tipo De infección Que a veces Se detecta Pues solamente Cuando Analizamos Los síntomas Indagamos Hacemos memoria ¿No? Donde me pude Haber infectado Hay que tener Cuidado ¿No? Definitivamente Con estos animales Que son Aparte son inteligentes Muy inteligentes Se dice que incluso Pueden Entender Si se les pone Nombre Pueden entender Por su nombre Pero bueno Aquí está Una situación Bastante difícil Que hay que analizarla Pero sí No deben de estar O hay que O hay que llevar A un veterinario Que analice Y examine Nuestras mascotas Domésticas Porque podemos Estar en riesgo La familia Completa Y hay que Limitar Las actividades Recreativas Nadar En aguas dulces Hacer canotaje Ciclomontañismo En áreas cálidas Y en el hogar Pues Estar al pendiente De De los perros De las mascotas Sí Porque a veces Por ejemplo Los gatos domésticos Bueno Ya no Tienen suficiente Alimento Ya no Comen ratas Pero supongamos Que Juegan con ellas O sea Típico juego Del gato Y el ratón En donde Toman contacto Con la rata La rata Pues sí Los muerde Los orina O sea Su ambiente Es Infeccioso Y Entra la mascota A casa Que puede ser Un gato Un perro Y ya tenemos ahí La presencia De Este tipo De De gérmenes ¿No? Que son Ya vimos Patógenos O sea Que los enfermos Vamos al corte Bien Pues vamos a Levar a nuestra Fórmula Estamos platicando Acerca de Este tipo De padecimientos Cuyo vector Es la rata Si Pues A veces No las vemos Son Muy hábiles Pero Habrá que mantener Bien hermetizada La casa Para que no Penetren Las razas Las ratas Durante la noche Porque Incluso saben Destapar Cazuelas Si Tristemente No nos damos Cuenta Bueno Habrá que tener Cuidado Sobre todo Ahora que vamos A conocer Bien este tipo De padecimiento Que Pues es Alarmante ¿No? Porque ya Muchas personas Llegan a adquirir Este tipo De infección Sin saber Entonces Leptospirosis Se llama Es una Infección Bacterial Entonces Necesitamos Básicamente Utilizar Una planta Que Elimine Este tipo De bacteria Nuestro organismo Este tipo De infección Claro Claro Al mismo tiempo Tenemos que buscar Donificar Algunos órganos Que van a ser Afectados Los riñones ¿No? Ya vimos que incluso Puede la persona A llegar a presentar Insuficiencia renal Imagínese usted O también O también puede tener Problemas Cardiacos Porque la Afección La infección Pues también Puede mermar La funcionalidad Del corazón Y bueno Hígado agrandado Imagínese Tenemos que buscar Un tónico hepático Que nos dé Muy buen resultado También a veces Llega a haber Hemorragias ¿No? Intestinales Ya Escuchamos También Pulmonares Por lo tanto Necesitamos también Que la planta Que vamos a elegir Lleve el máximo De estas propiedades De estas acciones Terapéuticas Como por ejemplo En este caso Hemostáticas ¿No? Para parar Para frenar La hemorragia Y también da fiebre Por lo tanto Buscamos también En nuestra formulación Que tengamos La acción terapéutica Antitérmica Bueno La planta Que más reúne Estas condiciones Hay varias ¿No? Pero Hoy voy a elegir Esta que Pues se utiliza Desde el tiempo De la conquista Bueno En Europa Imagínense En nuestro país Desde hace milenios ¿No? Bueno En nuestro territorio Nacional Vamos a decir En América Porque es Endémica De aquí Ahora aparece En En varias Referencias De plantas Varias farmacopeas En varios países En la mayoría ¿Eh? La zarzaparrilla negra Bueno Negra Por su color Así se distingue Porque tenemos La zarzaparrilla negra Que es de Toluca Del área Del área De Toluca Así Cuando se adquiere Así se Comercializa O hay otra Que es de Puebla O hay otra Que es gris O blanca O sea Así hay varias ¿No? Entonces el color De la raíz Nos determina La especie De la variedad De la cual Estamos platicando Sus propiedades Entonces la zarzaparrilla Negra Decíamos que se ha Utilizado desde siempre Incluso se exportó ¿Verdad? A principios De la conquista Se mandaba Se mandaba mucha Salsaparrilla A Europa Porque allí había Muchas enfermedades De transmisión sexual ¿Verdad? Conorrea O luego le decían Mal francés O mal español Porque se echaban la culpa ¿No? A ver quién era El que había Esparcido primero La enfermedad El padecimiento De la sífilis También Conorrea Entonces como limpia Muy bien la sangre Y esto Durante la conquista Lo supieron Los españoles Pues exportaban Grandes cantidades Hoy en día Se sigue exportando Una gran cantidad A varios países ¿No? Porque no se da En cualquier parte Aquí se da en México Esa ventaja Esa gracia Tiene Esta planta Ese orgullo Tenemos De que esta planta Tan eficiente Se da a nuestro país Y todavía hoy en día Es Exportada A varios países Les reitero Bueno Hablemos de la planta Ya vimos que Principalmente Es para desactivar Para eliminar Para fulminar Bacterias Que son fuertes ¿No? Que son difíciles De erradicar Bueno La zarzaparrilla negra Da muy buena Cuenta de todas Estas bacterias Difíciles Entonces Antibacteriales Tenemos que aprovecharlo Limpia la sangre Si Aumenta los componentes Sanguíneos O sea Le enriquece También es lo que hace Y además Tiene propiedades Limpiadoras De los ganglios Linfáticos Pocas plantas Tienen esta propiedad Aquí necesitamos Que también Limpie bien Los ganglios Linfáticos Porque son Auxiliares Del sistema inmune Para Trabajar en contra De las bacterias ¿No? Entonces Mucho De este material O sea Las bacterias Ya Digamos Fallecidas Muertas Pues llegan A trincar Los ganglios Linfáticos O sea Llegan a inflamarlos A hacer nódulos Pues que son Protuberantes ¿No? Que a veces Llegan a reventar Y lo que hay adentro Es pus Entonces Lo que hace Esta planta Es también Limpiar Perfectamente Bien Los ganglios Linfáticos Y bueno Varias propiedades Más que tiene Esta planta Vamos a pedirle A nuestro invitado Del día de hoy Si no Martínez Que nos platique Más al respecto Adelante Te escuchamos Maestro Lo hacemos Con mucho Agrado Rodrigo Para platicar Acerca De la zarzaparrilla Negra Es una planta De la cual Se utiliza Su raíz Las raíces Son el almacén De minerales De las plantas Entonces En la zarzaparrilla Negra Vamos a encontrar Muchísimo mineral Entre ellos El calcio Para desarrollar Por ejemplo En adolescentes Que crezcan Fuertes El cromo El fósforo El hierro Para enriquecer Muchísimo La sangre El magnesio Que tonifica Y le beneficia Mucho A la persona Enferma Del corazón Potasio Selenio Que se conoce Como un anticancerígeno Natural El silicio Y el zinc Que son minerales Que estimulan A que el cuerpo Trabaje Correctamente Entonces Es una planta Es una planta Rica en minerales Y es una planta Que purifica Muy bien La sangre Elimina De ellas Toxinas Provenientes De la alimentación Incorrecta Estamos consumiendo Muchos químicos Estamos consumiendo Muchos colorantes Bueno Toxinas también De la sangre Que son residuo De las bacterias Que nos causan Infección En muchas ocasiones La bacteria En sí misma No es tan dañina Como la toxina Que libera Esa toxina Que recorre Todo nuestro cuerpo Y nos causa Desde una alergia ¿Verdad? Nos causa dolor reumático Dolor articular Nos causa las diarreas Nos causa la desconcentración Son las toxinas De las bacterias Que están infectando A nuestro cuerpo Y hay que depurar De esa toxina De ese residuo De la bacteria Lo hacemos Con zarzaparrilla Negra Depuran Del exceso De colesterol De triglicéridos Para la persona Que consume mucha harina Mucho azúcar ¿Verdad? Mucha grasa Incluso mucha proteína Que le está causando El exceso de ácido úrico Mucha cerveza Ya la persona Tiene ese piquete En las articulaciones Rodilla Cadera Codo Incluso se presentan Los tofos Que son protuberancias Bolas Que aparecen En las articulaciones Producto de tanto Beber alcohol Bueno Utiliza zarzaparrilla negra Y de esa manera La sangre se limpia De toxinas De excesos Y circula Ahora sí ya Sin problemas A través de todo Nuestro cuerpo Evitando Taponamientos Aterosclerosis Infartos Várices Hemorroides Todo comienza Desde la calidad De la sangre Como resultado El cuerpo Tiene un alivio Se destapa La circulación El hígado Comienza a descansar Por supuesto Descansa el cerebro Descansa el corazón Que estaba Bajo mucha presión La tensión arterial Se normaliza A veces Se pregunta ¿Por qué no puede Controlar la tensión arterial? Bueno la sangre Muy pesada Pues el corazón Tiene que bombear Utilizar más fuerza Utilizar más presión Tenemos que depurar Esa sangre La piel también Se depura Recuerde que Las intoxicaciones Se reflejan En la piel Como se reflejan Con manchas Con mucha comezón En la piel Con ronchas Piel reseca Incluso el cabello Comienza a caerse Con mucha facilidad Todo esto Se atiende Desde la calidad De la sangre Tenemos que darle A la sangre Esa capacidad De eliminar toxinas Y de transportar Los nutrientes Que necesita Cada tejido De otra manera Ese tejido No puede alimentarse Y si no se puede alimentar Pues sabemos Que se atrofia Tenemos entonces Que tonificar Darle su nutrición A cada uno De los órganos La zazaparilla negra Lo permite Además que es Una planta Tónica Aporta Mucha fortaleza Personas anémicas Por supuesto Que se benefician Con la zazaparilla negra Una persona Depresiva Una persona De caída Melancólica Que no tiene Ánimos No tiene el deseo De hacer nada Bueno esa persona Debe de tomar Zazaparilla negra Incluso cuando La debilidad Se presenta En el ámbito Sexual Hay una falta De deseo Hay un pobre Desempeño sexual Al momento De estar con la pareja Y esto lo puede Tomar tanto Hombres Como mujeres Y en ambos casos Mejora el desempeño Y la potencia Y no solamente En este ámbito sexual También La potencia La vitalidad De los órganos Se ve Muy mejorada Por ejemplo La vitalidad De un riñón Para los riñones Que trabajan Muy poco Van dejando De funcionar Es una planta Que a mí me encanta Utilizar Cuando me enfrento A una insuficiencia Una insuficiencia Renal Una insuficiencia Cardíaca Una insuficiencia Pulmonar Estos órganos Se tonifican Agarran fuerza Con zarzaparilla negra De esta manera Logramos Hacer que los órganos Trabajen nuevamente Se despierten Se activen Y de esa manera El cuerpo Comienza A funcionar Ya De la manera Correcta Y si se da cuenta Entonces Es una planta Excelente Para la recuperación Si Después de una infección Puede ser Después de una operación Después de haberse puesto Demasiado grave Y ya quiere recuperar Esa energía Esa vitalidad Regenerarse Al cien por ciento La sugerencia Entonces Sería utilizar Zarzaparrilla Negra Rodrigo Bien Vamos al cuarto Regresamos Le recordamos Que si usted necesita Alguna fórmula Usted nos solicita Alguna fórmula Claro Con gusto La elaboramos Nos ayuda bastante Que nos proporcione Un correo electrónico A donde enviar La fórmula Una vez que ya Se terminó De elaborar Para que a usted Le llegue pronto La solución Que nos proporcione Un correo electrónico A donde enviar La fórmula Nuestra fórmula La que elaboramos En el transcurso Del programa Bueno La colocamos Directamente En nuestra página Para que ahí Usted tenga disponible La fórmula En el momento Que guste Ahí está la fórmula Ya está ubicada Así mismo Si usted ve Que alguien necesita Alguna fórmula Se la puede reenviar Directamente A su correo electrónico De la persona Que puede ser Un cercano Un familiar Entonces puede Mandarle la fórmula O bien Usted puede adquirir La fórmula La tiene en línea Y mandarla O utilizarla Usted misma Para atenderse Y le llega Directamente Hasta las puertas De su hogar Hasta su casa De forma pronta No tiene costo El envío Así que hay que Aprovechar Bien Nuestra página Para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse A través de Twitter Arroba la voz Guión bajo del ángel Repito de nuevo Arroba la voz Guión bajo del ángel En Facebook Puede comunicarse con El ángel de tu salud México Bien Ahí tenemos ya Los números telefónicos Y también Y también pues La manera de accesar A las redes sociales Y comunicarnos También Estamos atentos A su comunicación Bien Vamos a mencionar También a nuestros Patrocinadores Centro de asesoría Volaria En Puente de Alvarado Bueno Antes así se llamaba La avenida Ahora es avenida México Tenochtitlan Antes Puente de Alvarado El número del mismo En el número 42 Segundo piso Despacho 204 Avenida México Tenochtitlan Antes Puente de Alvarado En el número 42 Segundo piso Despacho 204 Colonia Tabacalera Justo a un costado Del Museo de San Carlos A dos o tres calles Del Metro Hidalgo Metro Revolución Teléfonos 55 Vamos anotando 55 57030943 Voy a mencionar De nuevo Con gusto 55 57030943 Línea de ayuda Arbolarias Para que usted se comunique Si no tiene Oportunidad de salir A la calle No se preocupe Se la tiene Vía telefónica Marcando este número 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 El horario Es de 9 de la mañana 6.30 de la tarde De lunes a sábado Tienda de Recinta apertura Próximamente Aún no se abre Hasta el lunes 30 de mayo Hasta el lunes 30 de mayo Le doy la dirección Entre tanto Para que vaya ubicando Próximamente Aún no Hasta el 30 de mayo Calle Soledad Número 81 Letra D Colonia Merced Centro Entre avenida Anillo de Circunvalación Y calle Limón A media cuadra De la iglesia De la soledad El teléfono 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 Esto es En el centro En la merced Cerca de la iglesia De la soledad Centro de asesoría Volaria En Tlalnepatlas Así está abierta Claro En Mayasco Número 209 Colonial Huerto El teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 A espaldas De la catedral Y a cuatro cuadras Del tren Suburbano Estación Cuauhtitlán Esto es En Cuauhtitlán De Romero Rubio Ahora en Tlalnepantla Centro de asesoría En Tlalnepantla Estado de México Está en calle Zahuatlán Única sucursal La que está en Zahuatlán Número 224 Primer piso En Tlalnepantla El teléfono 55 55 65 72 47 Repito 55 55 65 72 47 A media cuadra De Mercado Filiberto Gómez Entre Río Lerma Y Emilio Carranza Y a una cuadra De Bodega Urrera Tlalnepantla Bien Son los establecimientos Entonces pues Ahora vamos a elaborar Nuestra fórmula del día La fórmula que va a llevar La planta que ponderamos Como planta eje Porque tiene acciones terapéuticas estupendas Que abarcan nuestra estrategia En buena parte En muy excelente ubicación Tenemos esta planta Mucha presión Entonces es para Las personas que presentan Un cuadro Ictérico Severo O sea que Su piel está amarillenta Tiene irritación De la conjuntiva De los ojos Hay rigidez De la nuca Puede haber Presencia ya De insuficiencia renal Problemas con el corazón Ictericia Borragias intestinales O pulmonares Puede presentar La persona Dificultada para respirar O fiebre Le duele la cabeza Siente escalofríos Postración Dolores musculares Generalmente En la zona lumbar Parte baja de la espalda Y las pantorrillas Hay presencia de náusea Vómito Dolor abdominal Diarrea Dolor ocular Y agrandamiento del hígado Bueno Vamos a utilizar Nuestros recursos Para atender Los síntomas Y signos Que estamos mencionando Así que anotamos La fórmula Lleva Salsaparrilla negra Cenizo de Monterrey Chicalote Escamonea Calamundín Sábila Menciono otra vez Salsaparrilla negra Cenizo de Monterrey Chicalote Escamonea Calamundín Sábila Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora suplementos Vamos anotando los suplementos Utilizamos Orégano de monte Yúmel Y solaucina con jantiax Aceites de tiburón Salmón Y vitamina E Estos van en una sola cápsula Menciono la La fórmula ahora Con suplementos El apoyo Suplementario Orégano de monte Yúmel Escribe con Y Y solaucina Con jantiax Aceites de tiburón Salmón Y vitamina E Bueno de estas cápsulas Vamos a tomar una de cada una Antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Bien Ahora el elixir Que puede tomarse solo O puede Utilizarse para Ayuvar con esta formulación Se llama elixir con Propóleo Elixir con Propóleo La clave es Dieciocho veintisiete Dieciocho veintisiete De este elixir Voy a tomar un vasito Dosificador Al levantarme Y otro antes de acostarme Dos veces al día Un vasito dosificador Al levantarme Y otro vasito dosificador Antes de acostarme Diariamente Bien Tenemos la fórmula completa Vamos al corte Regresamos Bien pues Continuamos Vamos ahora A dar las fórmulas Vamos a Dar contestación A las Llamadas telefónicas Lo hacemos con gusto Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Con Anselmo Moreno Moreno Bien Anselmo adelante Te escucho Sí Es que le necesitaba yo Una receta ahí Para mi esposa Se llama Claudia González Hernández Sí ¿Qué edad tiene ella? El asma Sí ¿Qué edad tiene? Tiene Cuarenta años Pesa Sesenta Y mide Uno Cinco Cuarenta y cuatro Bueno Ya tengo los datos Ahora me dice Que tiene asma ¿Qué más? Sí Se canja Y le duele Los pulmones Y no puede respirar Y tiene un Este Cayó la vez pasada Y cayó encima De una silla De cerrar En la costilla Y ese le provoca Un dolor Al lado Derecho Sí ¿Qué más? Sí Este 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 Le afecta Ya tiene Como diez años De lasma Y Se nebuliza Con este Con este Meditamento Pero Ya Como que ya No le quiere Al jefe Bueno Vamos entonces A utilizar Las plantas Ajá Para hacer Un tratamiento Bien Vamos anotando Que vamos a ocupar Utilizamos Lo siguiente Utilizamos Guardolobo Utilizamos Tepame Durazno Rojo La hoja La hoja Del durazno Rojo Álamo Negro También Guayacol Copal Chino Voy a mencionar La fórmula Guardolobo Mexicano Tepame Hojas De durazno Rojo Álamo Negro Guayacol Copal Chino Mezclamos Mezclamos Las plantas Juntas Por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un hito De agua 10 minutos De hervor Que lo tome Como agua De uso Bien Ahora vamos a utilizar Suplementos Utilizamos Aceite de bacalao Aceite de linaza Omega 3 Y vitamina C Este viene junto Vienen los tres juntos Voy a mencionar De nuevo Aceite de linaza Omega 3 Y vitamina C Utilizamos También Ácido Aspartico Con vitamina B5 Albajaque Bien Ahora vamos a mencionar Nuevamente La formulación Con suplementos Aceite Digo De bacalao Aceite De linaza Omega 3 Y vitamina C Ácido Aspartico Con vitamina B5 Albajaque Estas cápsulas Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Me de gusto Atenderte Bien Continuamos Atiendo a la siguiente Persona Buenos días Con quien hablo Buenos días Con Ángel Buenos días Bien Ángel Adelante Te escucho Es este La fórmula Para mi mamá La señora Ernestina Izquierda Si de acuerdo Que edad tiene ella Tiene 67 años Si Pesa Cuanto pesa Ajá 62 kilos Si Y mide Y mide 155 Que le sucede Este Tiene Hipotiroidismo Si Hígado Graso Si Con esto Cirrosis Cirrosis Ajá Este Varices Esofágicas Y por esto De las varices Este Ya le Le pusieron Hace un mes 5 ligas Y el Lunes De estas Le pusieron 4 Si Eh Ah Diabética Diabética Desde hace más De 40 años 45 años Si Que más Eh Pues Es Lo más Lo más Este Importante Ah Ah bueno También se Se llega a cansar Mucho al Al subir Las escaleras Aunque sean Dos Si Que más Eh Pues si Es que Es lo Lo más Lo más Importante Lo más Bueno Está bien Hacemos la Fórmula Utilizamos Lo siguiente Utilizamos Chuchu Pastle Luego Salguero Utilizamos Chancarro Vamos a utilizar Tepápago Utilizamos Tila de Estrella Quelite Quelite de Zorrillo Ahora si Vamos a mencionar Primero fue Chuchu Pastle Salguero Chancarro Tepápago Tila de Estrella Quelite de Zorrillo Meclamos Las plantas Juntas Por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro De agua Diez minutos De hervor Se toma Como No Tómalo Antes de cada Alimento Que lo tome Antes de cada Alimento Bueno Ahora vamos a utilizar Suplementos Entonces Utilizamos Lo siguiente Utilizamos Foti Prolina Con coral Arginina Con zinc Y vamos a utilizar También Nicopodio Natural Entonces Voy a mencionar Tratamiento De suplementos Entonces Es lo siguiente Vamos Vamos a recordar Es Foti Prolina Con coral Arginina Con zinc Licopodio Natural Una de cada Una de estas Cápsulas Se toman Antes de cada Alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la Siguiente persona Buenos días ¿Con quien hablo? Buenos días Con Raquel Gutiérrez Buenos días Muchas gracias Blanca Adelante Te escucho Sí Mire doctor Lo que pasa Que yo tengo Muchas enfermedades Pero le voy a decir Lo principal Que me molesta Muchísimo De acuerdo Tengo Tengo gastritis Y gastritis Y colitis ulcerosa Sí Mire Tengo así Mucha quemazón En mi estómago Y mucho reslujo Desde el estómago Hasta la garganta Y me da mucha Plena Y mucha tos Sí Mucha presencia De ir al baño Y luego Que cree que Me arde Cuando voy a Hacer del baño El resto Mucho Y cuando hago de la piscina Dolor de cabeza Y mucho Es por lo mismo Mira Malva silvestre Amuzgo Alcacil Palo Brasil Eneldos Contra hierba Mezclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma Se toma antes De cada alimento Ahora vamos Con suplementos Utilizamos Malungay Con lisina Maca peruana Con vitamina E Ajo con alanina Sábila Este es en aceite Pero es en cápsula Cápsula de aceite De sábila Una de cada una Se toma antes De cada alimento Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por Su paciencia También Claro Y gracias a Sinue Martínez Muchas gracias Por tu participación Como siempre Es un placer Me despido Con una frase De Nicolay Cernunos Así como el árbol No saborea La dulzura De sus propios frutos Así la fuerza Del bien Debe usarse En beneficio De todos Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos De lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud